¿Cómo alisar el cabello con el secador? Paso a paso. Para lucir una melena lisa y brillante no hace falta utilizar las planchas a diario, así no lo dañamos tanto. Una vez salgamos de la ducha vamos a quitar el exceso de agua con una toalla a toques, sin frotar el cabello. Desenredamos bien el cabello con un cepillo de púas anchas para evitar que se rompa y aplicamos el protector del calor. Intentar no utilizar el secador cuando en el baño hay mucho vao, porque la humedad hace que el cabello esté encrespe. Como muchas ya sabéis soy una de las embajadoras de Roventa este año, así que voy a utilizar esta edición limitada de Justo Barcelona que me encanta su diseño. Lo que tenéis que mirar en un secador es la potencia, lo podéis mirar en esta zona de aquí o en una esquina o por debajo del secador. Y también que tenga el controlador de potencia, de temperatura y el botón de aire frío. Primero secaremos el cabello con el secador sin la necesidad de ningún cepillo, simplemente para quitar el exceso de agua. Podemos subir las raíces, si nos gusta tener un poquito de volumen y secarlo incluso boca abajo. Utilizaremos un cepillo redondo, el tamaño dependerá de la largura de nuestro cabello o bien un cepillo que sea plano y con agujeros. Empezaremos siempre por los mechones de abajo, así que recogemos todo el cabello con una pinza o con una coleta para que no nos moleste. Y dividimos los mechones sueltos en dos particiones. Para alisar el cabello con el secador vamos a utilizar la boquilla. Podéis cogerlo de esta forma o a mí me gusta colocar la mano así con la boquilla en plano. Es mucho más cómodo. Colocamos el cepillo en la raíz, le hacemos un medio giro y lo deslizamos hasta la punta. Cogemos un mechón, lo apoyamos sobre el cepillo, trabajamos la raíz y lentamente lo deslizamos. Si queréis conseguir un poco de volumen en la raíz, las subís y vais girando el cepillo para trabajarlas. Y luego deslizáis lentamente el cepillo. Cogeis el mechón, le vais dando giros al cepillo y lo deslizáis sin prisas. Para sellar un poquito la punta, le dais unos giros y listo. Y si no queréis volumen en la raíz, podéis enrollar el pelo en el cepillo y presionar hacia abajo. Colocáis el cabello de esta forma en el cepillo y le dais aire por la parte de arriba. Y como os he dicho antes, si no tenéis un cepillo redondo, podéis utilizar uno plano de la misma forma. Y para que nos aguante mucho más el liso, pasaremos aire frío. Si alguna punta no nos ha quedado bien, lo que podemos hacer es pasar las planchas en los mechones que no han quedado tan lisos. Si no, directamente aplicamos unas gotas de serum o de aceite, de medios a puntas para aportarle brillo. Si utilizáis el secador para alisar, siempre conseguís un mejor acabado y así no dañáis tanto el cabello. Espero que os haya gustado. Dejar vuestro comentario. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Os espero en Facebook, en Twitter, en Instagram y en la web secretosdechicas.com Os mando un beso grande y nos vemos en el próximo vídeo.